¿Brujería? ¿Satanismo? ¿Vandalismo? No se sabe qué es lo que está pasando en Santander de Quilichao. Lo que sí se sabe es que las imágenes de las vírgenes están siendo cortadas por la mitad, se llevan sus manos y su cabeza. Nadie conoce el porqué de las desapariciones, el porqué las destruyen, porqué les cortan las manos o porqué las decapitan. Lo único que se sabe es que ninguna imagen de la Virgen está a salvo de personas inescrupulosas que lo único que quieren es destruirlas. El temor se está apoderando del pueblo quilichagüeño. ¿Qué personas inescrupulosas quisieran destruir imágenes que no causan ningún daño a la comunidad? Las preguntas que surgen ahora es porqué las cortan por la mitad, llevándose sus manos y su cabeza. Hasta el momento, la última víctima fue la Virgen del Barrio Lourdes. Así como ustedes lo escucharon, con una sierra. Como se puede observar en las imágenes, la Virgen fue cortada justo por la mitad. Es casi que un corte perfecto. Pero los que hacen esto, no satisfechos con esa acción, también cortan su cabeza y sus manos y se la llevan. Estas partes no aparecen por ningún lado. No se sabe aún cuál sea el motivo de este hecho, pero lo que sí se sabe y se siente en el sector es el temor. Lo más crítico, no sé, lo más, lo más... Es que la parten por la mitad y se llevan la cabecita, se llevan las manitos. Obviamente que una imagen de esta no hace daño a nadie. Esta imagen para el Barrio Lourdes es muy representativa. Ya hace como 45 años esta imagen aquí. Según leyendas, estas partes son usadas para realizar los llamados ritos satánicos. Pero, ¿será este el caso en Santander de Quilichao? ¿Será que la población quilichagüeña está siendo víctima de satánicos? ¿O serán solo actos vandálicos de personas que quieren sembrar el temor en la sociedad y se valen de imágenes que para las personas católicas son de gran valor? Este es el gran interrogante que por estos días ronda las calles de la Tierra de Oro. No entendemos por qué suceden estas cosas. Estamos pidiendo nosotros a la comunidad, le estamos pidiendo a las autoridades que por favor nos hagan más vigilancia y a la comunidad y si saben de algo pues que nos avisen porque nosotros no podemos creer que tiene que ser una persona ya desquiciada que haga una cosa de estas. ¡Gracias!